A la gente le gusta las anécdotas. Yo me he dado cuenta, por tantos años que llevo en esto, y es padrísimo lo que va a contar Rubén, porque yo siempre, y lo decimos con todo respeto al compañero Hugo Sánchez, pero, ¿sabes qué fue? En su momento, en la cancha, en la calentura, y todas las cosas que se dicen, que es lo que decíamos el otro día, que si le habían, lo de Brian, que si le habían dicho, reviéntalo, eso pasa en la cancha todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, hay una parte, perdón, donde Rubén se pelea con Hugo, ya se te dan ganas, cuando jugaba uno en el Atlante, ¿o Cruz Azul era? Yo estaba en Cruz Azul y en el América. Cruz Azul y en el América. Hugo Sánchez, ¿se acuerdan que regresa a Europa? En una liguilla fue. Y en una liguilla. ¿Cuál fue la primera de las broncas? ¿La que te hizo así? ¿La que se volteó a las naves? No, no, fue el primer partido. Yo estaba lastimado, me había fracturado el dedo gordo y aparecía en la liguilla, de suplente, y entré de cambio, ya iba perdiendo Cruz Azul, 3 a 0. ¿Iba perdiendo 3 a 0? Cruz Azul, cuando yo entro, ya iba perdiendo 3 a 0. Dije, perdió 3 a 0. Cheje de eso, por favor, Hugo, es con todo el respeto, me dijo Hugo, pero es que se tiene que contar porque estuvo muy cagado, yo estaba ahí. ¿Qué te dice Hugo? No, sí, una jugada normal, hice una falta ahí en media cancha y me dijo, bueno, pues, ¿se puede decir? No, no, primero la palabra. Me dijo, pinche extranjero refugiado, algo así. Pinche extranjero refugiado. Y hablando como español, joder, joder, tío, joder. Y tú te cagaste. Y hablando como español. ¿Te cagaste en eso o te ardiste? No, no, por supuesto, que le contesté. ¿Y tú qué le dijiste? Así como estamos diciendo de él. Como hablaba español, si venía mexicano, hablaba español. Y cuando termina el partido, me hace la seña esa, ¿sí? Y lo corrí. Y me para Ruggeri. Hay un silbatazo y tú corres y sale Hugo Sánchez pero a 10 mil por hora. Y lo corrí y me paró Ruggeri en la boca del túnel. Siendo jugador del América. América Ruggeri, claro. Y te detiene. Ahí pasó. El segundo partido, la anécdota chistosa. Eso pasa normal. Ahora chequen esta anécdota que es la más bonita en la segunda, vas. La segunda fue espectacular. Ya jugó de titular en el segundo partido y arrancando el partido una falta en el medio de la cancha y se me pone enfrente. Ya después de lo que había pasado. ¿Tú lo traías atravesado? No, claro, por supuesto. La calentura seguía. Y en vez de irse de frente a la pelota, mirándome, se voltea. Y cuando dio cuatro pasos, le tiré un pelotazo. Un fierrazo. ¿Y dónde le da? Le pegan acá en la cadera la nalga y la pelota le cae y gol. Y entonces me empieza a hacer así. Pero el balonazo no se lo quita nadie. Ese partido me salió el balonazo a él que es gol, es un penal. Le ganamos a América. Haz cuenta que yo que odio a Basurto, ¿no? Se va y le tira un pinche rayo así en las nalgas, rebota, le cae a Zaglia a Luis Roberto y mete el gol de la América y... Ganamos ese partido. Te tardiste todavía más. Pero perdí, pero el global perdimos. ¿Y te tardiste más? ¿Y qué te parece? Me pasó todo. ¿Y ya después ya no te lo topaste en la cancha? Sí, claro. Después no pasó nada. Después vino como jugador al Atlante y yo era capitán. Y cuéntale lo que hace el señor Lavolpe. ¿Qué te hace Lavolpe? Me lo mete... Yo lo recibo como capitán y la primera concentración va conmigo al cuarto. Primera concentración los pone de cuarto en pares los jugadores. Bueno, dos, 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 dos. Le toca... Se le pone a Hugo Sánchez. Lo hizo a propósito. Entonces, ¿qué me decías? Cada quien su cama, su cuarto de equipo. Allá tú, papá. Era su forma de... Esto de acá para acá. ¿Y no se hablaba de esto el cuarto? No, sí, sí. No, no. Bueno, ya pasó. Eso fue después. Después jugué junto con él. Mi último torneo lo jugué junto con él. El de nueve y yo de diez. Si ahorita se ven aquí afuera en la calle saludando. Sí, lo saludo, por supuesto. No, no pasa nada. Es cosas que pasan dentro de un partido de fútbol y quedan como anécdotas. Pero yo nunca... Y ahí se queda, ¿no? Pero luego hay gente que se resiente, se queda... Y de repente... No lo olvida, ¿eh? Sí, mucha gente pasa. Sí, pero yo no.